Yo creo que es el gobierno más antipático de los que hemos tenido en toda la democracia, porque nos está mintiendo, nos está engañando, está manipulando, está utilizando las televisiones, está yendo hasta incluso contra la empresa privada, está utilizando nuestras libertades fundamentales, está vulnerando nuestro código penal, utilizando el beneficio propio, incluso está dando una imagen y mañana nos toca otra diatriba de nuestro señor presidente de gobierno para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cosa que ellos no hacen. Y están manipulando absolutamente toda la verdad de toda esta pandemia. Con lo cual yo creo que este gobierno, este gobierno que en este momento nos está hundiendo, porque no solamente esto acaba aquí, yo quiero oír mañana qué es lo que va a pasar el mes que viene y cuáles son sus planes para el verano y cuáles son, no como nos dicen ahora, no, es que va a haber un desescalamiento en dos fases, una en el verano y otra en el desescalamiento, lo tiene ella en la cabeza. Pero no tienen ni idea.